¡Gracias! 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 En lo menos hay fresco Y en lo mejor apilto que se mete En la rama del verde limonero Que yo también dormida estoy, niños míos Y voy volando por mi propio sueño Como van sin saber a dónde Los tenues vilaricos por el viento Su arco en la verbena Y el jardín de cartagena El luminoso y fresco Y en lo mejor apilto que se mete En la rama del verde limonero Que yo también dormida estoy, niños míos Y voy volando por mi propio sueño Como van sin saber a dónde Los tenues vilaricos por el viento Dormir tranquilamente, niños míos En la rama del verde limonero En la rama del verde limonero Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.